¡Pachona! Ya quiero dejar de salir. ¡Aquí están! ¡Pachona! ¡Agreguenlos los alimentos! ¡Y si no me te oponen! ¡Y el señor que siempre se me queda viendo! ¡Y si no me te oponen! ¡Y si no me te oponen! ¡Y si no me te oponen! ¡Y si me vete! ¡Sácalas o cholas! Y si me meto pone Y si me meto pone Pachona 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 Yo quiero dejar ¿Pachona? Pachona Gracias Gracias ¡Gracias!